De todas formas, como siempre, hago la comprobación por el móvil. Así que vamos a ver por aquí. Pues eso, ¿no? Sed bienvenidos una vez más al rincón de Kira. Hoy vamos a ver... La comprobación por el móvil. Sí, según estoy viendo el móvil se escucha bien y tal, así que guay. Lo dicho no es bienvenido. Vamos a ver un título que he puesto lo que es nada al principio y me ha encantado. Del estilo de los Baldus Gate y demás. Realizado por Obsidian y es este Pillar of Eternity. He visto simplemente al principio y me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado, la verdad. Así que vamos a endiñarle y vamos a ver hasta dónde llegamos. Como podéis ver, me lo han dado, digamos, facilitado por el Game Pass. Y me ha encantado el juego. La verdad es que me ha fascinado, la verdad. De hecho, este juego, ya digo, ¿no? Había escuchado información sobre él, que era estilo de estos juegos, ¿no? De tipo Pillar of Eternity y estas historias. Que se había realizado por Kickstarter. Aquí tenemos la empresa desarrolladora Obsidian. Así es, no se puede saltar. Hecho por Unity. Y aquí lo tenemos. Pillar of Eternity fue creado gracias al Kickstarter. Más de 77.000 personas. Os damos las gracias a todos ustedes, ¿no? Bueno, ya tengo una partida, pero es casi al principio. De todas formas, le vamos a dar a nueva partida. En modo historia, como hice con Baldur's Gate, para que la cosa sea más simple y más llevadera. Le daremos a modo historia y aceptar. En este título, sí decir que aquí, como veis, en el modo historia, es para jugadores más interesados en la exploración, el desarrollo del argumento. Que en mi caso, que en el desafío del combate, mientras esté activo, los enemigos en combate serán los mismos que en dificultad normal. Pero la mecánica del juego estará orientada de manera que favorezca al jugador. Además, el grupo puede transportar una cantidad ilimitada de artículos de acampada. Lo cual, perfecto. Le damos a... que sí, modo historia. Bueno, tenemos aquí más modos. Baja, media, alta, camino de los malditos. Modo experto. Que esto ya es una locura. Vaya, prueba de hierro, que básicamente, si te matas, la has cagado. Se borra la partida y vuelves a empezar. Eso ya es para los máster. Yo ni de coña. Le damos a aceptar, pues. Y ya digo, he visto, nada, poquito del título y... Y he visto que está disponible para Switch. Por desgracia, no en formato físico, solo en formato digital. No, ni de coña. Y... Y bueno, aquí cinco vagones recorren a ti para confirmar que está siguiendo el camino adecuado. Para protegerse de la oscuridad acechante, solo con la tenue luz de un farol. Pero los cielos no los reconfortan ni iluminan su camino. Nos desvelan, no desvelan ni un ápice de sus secretos. La caravana transporta viajeros que se dirigen a la aldea fronteriza. El juego hay que leer muchísimo. Y fijaros, yo iré leyendo, ¿no? Fijaros porque es como si estuviésemos leyendo un libro directamente de Dungeons & Dragons, ¿no? O una novela o algo así. Porque especifica... O sea, yo solo he visto el principio, ¿vale? Y especifica hasta la saciedad. Es una cosa de verdad increíble. Así que vamos a... Un segundito, por favor. Vamos a poner esto por aquí. Y continuar. Aquí, creación de personaje. Hombre o mujer. Pues en este caso voy a elegir a un hombre. De raza humana. De clase... La otra vez. O sea, la otra vez. Esta que he dicho que he jugado aquí, ¿no? Dice... Creo que puse la sabana o el prado. No recuerdo. Dice... Aquí ya podéis ver que os podéis hartar de leer, ¿vale? Dice... Habitantes del prado, los humanos más comunes del bosque de Dyr. Las gentes del prado o Zirtan. Llevan casi dos mil años viviendo en la zona. Te especifica la historia de los habitantes del prado. Aquí del océano y aquí de la sabana. Y ahora abajo pone espíritu de lucho una... De lucho. De lucha. Una vez por encuentro. Cinco segundos después de reducirse a menos del 50% de resistencia. Las personas ganan temporalmente purificaciones de precisión y daño. Aquí igual y aquí exactamente igual. Parece ser. Ok. Pues vamos a elegir de prado aquí de la sabana. Pues del prado mismo, ¿no? Venga. Del prado. Como veis, cambia como si fuese la etnia del personaje. Lo cual, ya digo, es que tiene una serie de detalles. Tanto en la narrativa como en detalles gráficos que es increíble. O sea, el cariño que le han puesto para realizar este juego es increíble. Clase. Pues un luchador. Pondremos. Atributo. Descarga. Disciplina. Derribo. Pondremos derribo. Estoy haciendo el personaje así de cabeza como yo recuerdo. Como lo hice, ya digo, en la partida esta justa que he visto al principio. He dicho, coño, voy a subirlo porque es que el juego es buenísimo. De verdad. Está muy bueno. Y ya digo, está disponible tanto para PC, obviamente. Fue la primera plataforma. Como para este caso es Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch. Pero me interesa la versión de Switch. Aunque ya me he enterado tiene un pequeño Dawn Grey. Pero me da exactamente igual. El tema de la portabilidad es buenísimo. Ahora aquí nos hace una ayuda. Como veis con estrellita. Y si os fijáis abajo pone en mayúsculas recomendado para luchadores. Luchadores altamente recomendado para luchadores. De estrés hay que esto no tanto. Resolución altamente recomendado para luchadores. Tenemos 15 puntos. Así que vamos a subir esto. Aunque sea, que te digo yo, un par de puntos. En principio ahora veo si lo modifico o no. Esto vamos a ponerlo en 14. Esto vamos a ponerlo en 14. Y esto pues lo subiremos a 13. Más o menos. Si o podría subir más de aquí o más de allí. No, yo creo que lo voy a dejar así ahora mismo. Cultura. Aquí nos pone. Si resolución no más. Antes hemos dejado el poder, constitución y resolución. Pues me interesaría constitución. Así que buscamos aquí. Que como veis, según la cultura. O sea, de donde procederíamos nosotros. Pues nos da, por ejemplo. En este caso de Aedir. Nos daría resolución más uno. Destreza más uno. Resolución, intelecto, constitución. Que era el que yo digo me interesaba. Si constitución. Pues este sería uno de ellos. Poder, percepción. Pues le vamos a dar a... Sí, constitución. ¿Por qué no? ¿No? Ah, no, no. Dice, habitados por humanos hablando llorando. Aunque estos países son relativamente jóvenes. Son algunos. Bueno, si le damos aquí. Como veis, cambia el estilo de nuestro personaje. ¿No? La otra vez, el que yo elegí fue este. No. Joder. Este. Fue el que yo elegí. Resolución. Así que sí. Si no elijo el mismo. También resolución era altamente recomendable. Si no recuerdo mal. Altamente. Efectivamente. Así que, como me suma más uno la resolución. Más uno. Pues le vamos a quitar uno de resolución. Se lo vamos a dar a constitución. Y elegimos este más uno de resolución. Y así equiparamos. Yo creo que sí. Cultura. Sería aristocrática. Es que os veis. Tradición más dos. Sigilo más tradición. Sigilo supervivencia. Sigilo mecánica. Atletismo aquí. Adelante. Tradición. Tradición. Y tradición. Pues. Has vivido siempre tras la nobleza. Te has creado fama de alborotadores. Vives para la emoción de la persecución. Por la gloria. No. Allá donde vas. Nunca acabas de encajar. No. Exactamente. Obrero. Atletismo y mecánica. La espada de combate por su nueva bebida. Filósofo. Encuentra tranquilidad en el interior de tu cabeza. Analizando naturaleza del mundo y de sus habitantes. Sí. De hecho. Cuadraría conmigo. Has comerciado mercanciones de metal. No. Pues me quedaré con filósofo. Retrato. Te voy a dejar exactamente el que está. El retrato. No voy a cambiar mucho. Aquí con muchas barbacas. Aquí un poco más perfilada. Pondremos este mismo. Cabezas podemos cambiarle la forma. ¿No? Pondremos el 2. Quizás. De hecho. Se asemeja más con la imagen. Creo yo. El pelo lo podemos modificar también. Me puse. Qué pelo me puse yo la otra vez. Creo que era un número más bien bajito. Carborotter. No. Por favor. No tengo nada en contra de los carbos. Pero nunca he elegido un personaje de carbos. La verdad. Este quiero recordar el que fue. Pero con el. Aquí como veis. Podemos cambiar el retrato. ¿No? Dejo el que viene por defecto. La piel. Este hombre está. Que parece un vampiro. Vamos a darle un poco de. Un poco de color al hombre. Porque es que me caigo en la hostia. Una cosa intermedia. Principal. Ta 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 ta. La voz. A ver. Uh-huh. Este le voy a parar. Vamos a subir. Yo creo que la primera. ¿No? Yo creo que sí. Que más o menos estamos. ¿No? Así que le diríamos. Perfecto. Introducir nombre. Pues le daremos. Vale. Ahora me escriben en el teléfono. Qué bien. Y. ¿Por qué cojones? Si no presionó. Pondremos. Como no Kira. ¿Quieres el nombre de Kira? ¿Quieres terminar la creación de persona? No. No. Coño. He dicho. Sí. El pelo así. Pero. Así. Grisáceo. No sé por qué. Me gusta así. En plan. Como un poco viejuno. Como que tiene más experiencia. No sé. Siempre me gusta así. ¿No? Vale. Ok. Hacia adelante. ¿Quieres terminar la creación de personaje? Sí. Valle del oro. Ya estamos aquí en el juego. Y aquí ya empezamos a leer. Ya digo que fijaros porque tiene mil y un detalles. Dice. Maestro de caravana. Podema. El maestro del carromato termina de dirigirse al grupo. Si os fijáis se ha acercado al grupo. Pero es que te lo especifica como si estuviésemos leyendo un libro. Su poblado bigote y sus carrillos descolgados se agitan cuando trata de dar más énfasis. O demás. Que todo el mundo se quede cerca del carromato. Está claro. Alejados del bosque. Y si estabais pensando dar un paseo por esas ruinas de allá arriba. Que las bestias os lleven. Asiente hacia una masa negra y amenazante en la falda de la colina. Toda la zona está cubierta por unos tipos extraños que estarán encantados de clavaros un hacha en la cabeza por entrar sin permiso. Así que tened cuidado de no dejar pisadas de barro en sus rocas sagradas. Esta noche todo el mundo se queda donde está. Por la mañana despejaremos el camino. Valle del Oro está a menos de un día de distancia. ¿Comprendido? Finalmente el maestro de la caravana se gira hacia ti. Te observa y frunce el ceño. Podría ser el toque de putrefacción. Hay por aquí un escarabajo que lo transmite. En cuanto te pasen las entrañas, se te pasará. Excepto si no bebes agua, claro. Si no bebes en un día, habrás pasado a mejor vida. Por aquí crece una especie de valla silvestre. La llaman valla de primavera. Tiene el tamaño de una uña. Si te la comes, te da retortijones, pero los hombres de la frontera la usan para hacer té. Y dicen que calma los intestinos. Te ayudará a pasar la noche. Deberías echar un vistazo a ver si encuentras alguna. Mientras tanto, voy a ver si te consigo agua. Odema mira a su ayudante, un hombre intenso y desgarbado llamado Sparfel, que lleva un arco viejo descolorido por el sol. Ya sé que quieres cazar antes de que oscurezca más, pero es mejor que rellenes primero el agua. Tenemos un enfermo. Asiente en tu dirección. Sparfel mueve la cabeza y se cuelga el arco desgastado en el hombro. Y ahora aquí ya podemos empezar a elegir lo que son nuestras respuestas hacia el personaje. ¿Dónde puedo encontrar esas vallas? Crece en un arbusto muy común en esta zona. Tiene una pinta algo extraña. Cuando lo veas, lo reconocerás. No creo que tengas que alejarte mucho del camino para encontrar uno. ¿Qué son esas ruinas? Nada que no se encuentre en la mitad de las colinas de Air Glanfath. Se puede ganar dinero vendiendo esos objetos en Bahía del Desafío. Si no te importa, clavarte de vez en cuando unas cuantas flechas gafazanas. No la construyeron ellos, pero apuesto a que las vigilan como una osa a sus crías. Y aquí ya conversaciones de entrada han sido añadidas en tutoriales. Entonces, ¿quién ha construido las ruinas? Odema se encoge de hombros. Tiene distintos nombres. Los colonos los llaman euritanos. Nadie a quien le gustaría lo suficiente para impedir que se convirtieran en ruinas. Eso seguro. ¿Este lugar es peligroso? Pues claro que sí, ¿no? Que son estas rocas enormes que salen del suelo. Dice... Odema frunce el seño. En tu tierra no hay adra, pues crece del suelo así. Entra bien profundo como las raíces de los árboles. Algunas llegan hasta el corazón del mundo, según cuentan las historias. Tiene todo tipo de propiedades extrañas. Al parecer tiene vida propia. Si la desplantan, muere. Pierde el brillo. La gente dice que antes crecía, pero que ahora no. Y ya por la nada marchando, y ya está, ¿no? Espera, llévate a alguien contigo. Ya sé, no eres un novato indefenso. No como la mayoría de esta gente. Pero si estiras la pata, no quiero andar por ahí buscando el cadáver. Tengo un horario que cumplir. Estudia a los viajeros y se queda mirando a una mujer robusta. Vestida con armadura. Que se ha pasado las noches del viaje durmiendo en el suelo. Sin manta ni almohada. Calisca. Calisca. La mujer se toma su tiempo antes de levantar la mirada. Tiene que ir a buscar varias de primavera. Vigila que no se... Que no se nos quede muerto por ahí. No prometo nada. ¿Qué clase de guía dice algo así? La clase que puedes permitirte. Odema ríe y mueve la cabeza. Te mira. No le hagas caso. Estás en buenas manos. La mira de reojo. En realidad, pago demasiado bien. La pequeña sonrisa de Odema desaparece debajo del bigote. Y vuelve a adoptar un aire adusto. Fuera de aquí. El geodal tendrá provisiones. Asegúrate de que estás bien equipado antes de marcharte. Estamos en un país muy duro. Coge las vallas y vuelves enseguida. Y si notas cualquier cosa, una simple vizna en el viento, lo sueltas todo y echas a correr. Esta noche no hay... Esta noche hay algo en el aire. Si se trata de un We are back, nos refugiaremos en las ruinas, a pesar de los moradores de las cabañas. Ya has oído al hombre, así que vamos aquí. Bueno, aquí ya, como veis, ya tenemos el control tipo Baldur's Gate con el gatillo derecho. Si nos abre este menú, que sería el de habilidades del personaje, con el gatillo izquierdo, vendría siendo el diario, el campamento, podríamos descansar, el mapa, personaje, subida de nivel, ataque, el inventario, etc. Con el botón, digamos, LBRB o L1R1, seleccionamos solo a un personaje u a otro. Si presionamos los dos a la vez, seleccionamos a todo el grupo y nos movemos así. Si le damos al botón X o NX o cuadrado en PlayStation, el juego se pausa. Si le damos un toque al triángulo Y, ponemos el puntero y ponemos a ser el tipo Click and Point. El botón B es para cancelar, el botón E es para aceptar. Aquí, como veis, va a ser bloqueado. Dice, quiere aserradura 1, quiere a mecánica 0, canzúas necesarias 3. Y no tenemos nada, obviamente, ahora mismo. Si le damos al botón Start, pues tenemos aquí el menú, que de hecho podemos ir guardando ya. Aquí, como veis, bueno, aquí está escondido, ¿no? Que era la partidilla esa que yo tenía antes. Bueno, vamos a crear aquí una nueva, guardando ya. Y si le damos al Select, tenemos lo que es el mapa del campamento. Y si le damos a LB, como veis ahí arriba, el mapa del mundo, que como veis es un poco pequeño, ¿vale? El mapa es pequeño, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Si le damos a Inventario, pues tenemos nuestro inventario, que aquí nos viene a explicar. Totalmente lo voy a saltar. Aquí tenemos las casillas. Lo bueno es que en este nivel de dificultad tenemos el inventario ilimitado. O sea, cuando cogemos un objeto, lo podemos mandar a nuestro, llamémoslo baúl. Y ahí es infinito. Y podemos guardar. Y no tenemos el problema de, hostia, me queda sin espacio para coger este nuevo objeto que me hace falta. Aquí, por lo que sea, no directamente lo podemos mandar. No tenemos ni que ir al baúl. Se manda desde aquí. Y ya está. Aquí tenemos la hoja de nuestro personaje. Que como veis, pues tiene todos sus valores aquí puestos. Tipo Dungeons & Dragons. Artesanía. Podemos crear comidas, platos de comida. También más adelante, por lo que tengo entendido, podemos crear nuestras propias armas. Aquí como veis, pociones de nivel 1 y tal. En fin. Y volvemos al inventario. Bueno, pues ya también la cruceta. Si le damos hacia arriba, hacemos un zoom. Que este es el máximo. Si le damos hacia atrás, pues podemos hacer hasta 3 zoom. O 3 no zoom. 3 alejamientos. 1, 2, 3. No hay más. 1, 2, 3. Y no hay más. Yo suelo dejar así. También si en la cruceta le damos a la izquierda, ponemos el modo lento activado. Como veis, se mueve como si fuese cámara lenta. Todo el juego. Y si le damos hacia la derecha, justo lo contrario. Que es la cámara rápida. Que viene muy bien si queremos explorar rápidamente. Y si disponemos de poco tiempo. Aquí ya tenemos una armadura y unas ganzúas. Si pulsamos el botón X, pues tomar todo. Aquí podemos hablar con todo el mundo. Podemos venir por aquí y nos vemos con unos caballitos. Que están muy graciosos ellos. Ahí los veis. Pero, coño, ahora. Caballo, caballo, caballo. No hay la gran cosa. Cuna de Orlano. Como veis, en este juego, el tema de la exploración así yendo rápido, me parece todo un acierto. Si movéis con el stick derecho a la cámara, se quedará fija en ese punto donde la habéis movido. ¿Vale? Pero si presionáis el stick derecho hacia adentro, se posicionará. ¿Veis? Se posicionará en nuestro personaje. Y se toca para interactuar con las personas y u objetos. ¿Vale? Aquí nos habla. Bli, bli, bli. Este nos vende cosas. Pero ahora mismo no vamos... ¿Era este el que vendía? Era el traje de un carro lleno aquí. Se rasca una mejilla entre los nudillos. ¿Vale? Sí, este era el que vendía. Venga, veamos qué tiene, ¿no? Y aquí, sí, como que es la tienda y podemos comprar y tal. Ahora mismo no tenemos mucho dinero y es el principio del juego, así que no vamos a comprar nada. Nos dirigimos lo que viene siendo a la búsqueda de las vallas. Aquí hay una caja que podemos explorar. Me lo llevo todo. Fijaros, por ejemplo, imaginemos que ahora tengo yo lo que es el inventario petado, ¿no? Bueno, esto sí nos dice que tengo equipado una armadura RD6 y la velocidad de reducción del 30%. Y esta sería una RD0 y velocidad de recuperación un 0. Así que tenemos menos armadura, pero nos regeneramos ante lo que son las habilidades. Las recuperaciones, perdón, recuperación. Vale, pues nada, nos ponemos aquí a explorar, ¿no? En busca de las vallas. Y aquí dice lo que he dicho antes, ¿no? Con los botones L y tal, que podemos elegir solo. Tendré tu agua pronto. El arroyo no va a desaparecer. Bueno, lo que usted quiera. Vamos por aquí. Aquí cogemos infusión de Atmez. Aquí este camino serpentea por un cañón estrecho. No deberíamos desviarnos de aquí. O sea, se supone para allá se podría continuar, pero no nos permite el juego, ¿no? Esto vendría siendo como el tutorial. Vamos a mirar por esos peñacos. Ahí veis ya un círculo rojo, significa un enemigo. De hecho, cuando inicia el combate, el juego se detiene. Como en Baldus Gate y todo este tipo de juegos. Pues nada, seleccionamos y para allá. Y a la pelea. Y de hecho, justo ahora es cuando me dice cómo hacerlo. Ya lo sabemos. Así que venga. Papis, papis. Venga, lobito. Que te va a morir. A morir. Entonces entramos en el lobo. Tenemos piel de lobo. Estupendo. Vamos por aquí. Y esa es la valla de primavera. Filósofo. La gente del carromato dice que ha tenido conversaciones muy profundas contigo. ¿Cuál es tu punto de vista? Ya lo podemos elegir. Antes he pasado mucho tiempo razonando sobre el bien y el mal. Lo que es correcto y lo que no. Formaba parte de mi naturaleza. Antes de venir aquí era profesor. No creo en nada. Y me he pasado mucho tiempo cuestionando las creencias de otras personas. No es asunto tuyo. Pues podemos darle a que era profesor. Sí. Y cómo es que has venido aquí. Tuve una aventura con un estudiante. Después me dejaron. Me dejaron el estudiante y mi marido. Tuve una aventura con una estudiante. Después me dejaron la estudiante y mi mujer. Vivía en una ciudad de idiotas a los que le importaba lo que yo enseñaba. Siempre pensé que podría llegar a más. No es asunto tuyo. Así que siempre llegaría a más. Entonces era el momento de que cambiaras de aire. A mí me pasa toda la semana. Calisca respira el ambiente. Hace mucho tiempo que no venía por aquí. Pero siempre me gustó. La oferta de Lord Raedrick. Le da que pensar a una chica. Eso es cierto. Has venido para... Para no. Has venido a quedarte como los demás. Es una oferta difícil de recensar. No. Solo estoy de paso. No lo había pensado. No tiene nada de malo. Mejor será que veas el lugar primero. Entonces debes de tener otro plan en mente. Para haber venido hasta aquí. Espero conocer a alguien a enamorarme. Probablemente lo mismo que hacía antes. Solo busco un poco de aventura. Meterme en problemas. Voy a hacer nuevos amigos. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Espontaneidad. Interesante. Bueno. Tampoco tienes que tomar una decisión demasiado rápida. En Valle de Oro hay una posada donde puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Al menos eso es lo que me dijo mi hermana. Bueno. Estoy malgastando el tiempo. Odema me va a dar una buena charla. Vámonos. Y ahora le podemos decir por qué estás aquí. Calica suspira trompicones. Observa con detenimiento el suelo bajo sus pies. Mi hermana se mudó aquí hace un tiempo. Me envió una carta. Parecía preocupada. Aunque siempre ha sido así. Pero esta vez me pidió que viniera. Y eso ha hecho que sea yo la que se preocupe. Hace mucho tiempo que no la veo. He estado haciendo de guía en Ixamilt. Pero haría cualquier cosa por ella. Ella es bueno. Es mucho mejor que yo. Así que estoy aquí y ya veremos. Ya he trabajado antes con Odema. Su ruta no suele pasar por aquí. Pero lo está haciendo por mí. Porque está aquí ya. Háblame de ti. Tengo necesidades muy sencillas. Me gusta el cielo abierto y el horizonte lejano. Busco trabajo que me permita vivir así. Mi familia también viaja mucho. Empezamos en el bosque de Edir. Pero mis padres acabaron en tierras vivientes. Tengo un hermano en Rautai. Y otro en Edir. Mi hermana de Valle de Oro es la única hogareña. ¿Qué me puedes decir sobre el bosque de Edir? Venga, vámonos ya. Yo no confiaría en que Sparfel vaya a traer pronto el agua. Hace lo que le da la gana y cuando le da la gana. Deberíamos echarle un vistazo primero. Darle unos cachetes. El arroyo está ahí cerca. Vamos. Venga. Vamos a por tu agua. Pues nada. La velocidad normal del juego sería esta. Pero yo digo. A esta velocidad vamos mucho más rápido. Y es mucho mejor para el tema de exploración. Habrá quien diga que no. Que prefiere ir a velocidad normal. Yo lo entiendo. Pero. Hola. Ah, vale. Que no pasa por debajo del árbol. Estupendo. Y ahora dice. Mantén pulsado el botón de la T para abrir el manureado. Te permite el inventario. Si ya. Ya lo he hecho. Vale. Un ciervo. Se me va. El cadáver está frío y desprende oleadas de un olor putrefacto a descomposición. Una mancha de sangre seca y oscura ensucia el sencillo lino que lleva puesto. Pues me lo llevo todo. Aquí hay otro muerto. Como veis es que en las descripciones te dice todo. Cómo están respirando. Hacia dónde miran. Cómo gesticulan. Es increíble el título. Realizar toda esta serie de diálogos lleva. Realizar todo este tipo de diálogos lleva. De verdad. Un trabajazo que flipa. Y el juego está repleto. Sombrero de Dios. Aunque lo llame un sombrero. No sé si era realmente un sombrero o era una seta. Vale. Es una seta. No. Un objeto. ¡Ju-ju! Ya me está subiendo la temperatura. Con la gripe de los cojones. Y ya me está entrando la morriña. Funciona realmente. Bueno. Por ejemplo. La cerveza. ¿No? Imagínate. Que las quiero mandar al baú. ¿No? Que de hecho estoy viendo aquí abajo. Que es el botón X. Mover al alijo. Pues le damos placa. Y ya está. Y lo podemos recuperar cuando nos dé la gana. Lo cual facilita la vida a una barbaridad. Aquí hay un candil. Aquí está esto. Y dice. Te agachas en la orilla del río. Y metes el odre en el agua fría. Mientras Calisca te espera cerca. Haciendo guardia. Al levantarte te das cuenta. De que está mirando fijamente hacia los árboles. ¡Ju-ju-ju! ¿Ves? Lo dicho. Con la patilla. Está dentro de una morriña. Tío. ¡Que flipa! Y mira hacia los árboles. Has ganado un objeto de misión. Un odre lleno se ha añadido al alijo. Sparfel, uno de los guías, aparece entre los árboles. ¿Escucháis? O sea, mientras estás leyendo la historia te ponen efectos de sonido. Está de puta madre. Aunque apenas se le distingue bajo la tenue luz de la luna. Ya no lleva el arco. Y hay algo extraño en sus andares. Un movimiento empático. Empástico, perdón. En su confiado paso habitual. Mientras avanza hacia ti con la respiración fatigosa. Sparfel, ¿estás bien? Sparfel se choca con una roca. Y se derrumba. Entre los hombros asoma la pluma de una flecha clavada como una bandera enemiga. Emboscada. Y ahora que, pues mira. Si directamente, por ejemplo. Que si le endiño a este. Los dos irían a por él. Pero, por ejemplo. Podría hacer esto. Que sería, pues mira aquí. Podría hacer el derribo. Que si os fijáis. Pone derribo. Precisión. Tal, tal. Dos por encuentro. ¿Qué significa dos por encuentro? Que en esta pelea solo puede usar. Usar. Usar dos. Dos veces derribo. Cuando la pelea se acabe. Se recarga automáticamente. Y puede usar más. Así que derribo para usted. Y un derribito para usted. Si consigo derribarlo. Estará en el suelo. Y yo mientras le sigo cascando. Cada uno a uno. Lo cual estaría muy bien. Esa lo ha hecho. Y este lo ha hecho. ¿Veis? Y así es muy sencillo. Así la batalla es muy sencilla. Me lo llevo todo. Y me lo llevo todo. Bueno, aquí como veis. Arriba la deliche. Dice. Asalto de combate. Entrada. Ha sido añadido a los tutoriales. Mantener la Y. Si la tenemos. Pues nos saca, digamos. Lo que vendría siendo. A modo tutorial. ¿No? Ahora mismo paso. Y dice. Selecciona el personaje. Al revés. Y después. Que sí, tío. Que ya lo sabemos. Otro enemigo. Pues veis. Aquí. A darle caña. Podés apuntar rápidamente. A los enemigos. Y tal vez. Así. Lo que es básicamente eso. Presionan la A. Y veis. Ese. Como si fuera de un sonar o radar. Si está dentro de. En la dirección. Lo hará automáticamente. Me cago en la puta. Bueno. Aquí está el tostieso. Y yo he llegado. Antes. En la partida que he dicho antes. He llegado por aquí. Aprox. Dice. Para incorporarse al montón que tienen debajo. Uno de ellos. Enorme. Y severo. Y con una espesa barba recogida. Sujeta una espada mojada. En el cuello. Del hombre. Al que reconoces. Como Heodan. El último superviviente. De tu carromato. Y el líder. Dice. Baja. Baja las armas. Intruso. No le arrebatéis la vida. A este hombre. Por un combate. Que vas a perder. Y ahora podemos decir. Ta ta. La ruina. No ha sido mancillada. Por nuestras manos. Hombre. No somos intrusos. Solo queremos cruzar. No sé. Que es lo que hay. A ver. A ver. A ver. A ver. Tío. Esto es increíble. Intentará matarnos a todos. De todos modos. Porque le vamos a poner las cosas fáciles. Tus palabras no tienen peso alguno. Cuando he visto la verdad. Con mis propios ojos. La sangre debe correr por la intrusión. Os lo repito. Soltad las armas. Y ahora nos dan varias opciones. Como veis. Poder. Si tuviésemos poder 14. Que no se cumple el requisito. Podríamos elegir más opciones de diálogo. En este caso. Sería. Somos inocentes. En todo esto. Porque no atiendes a razones. Atletismo. Carga contra un hombre. Antes de que pueda reaccionar. A juzgar por la. 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 dijera que dejera de proteger las ruinas lo haría soy de los centros porque no tienes razones, sabemos que han entrado en las ruinas, hemos visto las pisadas y hemos oído los ecos ahora deberéis responder ante los dioses joder si nos bajo moriremos todos, yo es que claro de todas formas estáis todos muertos los dioses exigen su penitencia el hombre lanza el hacha contra la columna vertebral de Heodan, el cuerpo se reduce a una gran convulsión antes de derrumbarse sin vida, el hombre levanta el hacha y carga en mi otra partida no pasó eso además que Heodan ha muerto ya en mi otra partida no ocurrió, en mi otra partida le dieron con la espada a Heodan tu enemigo yace en el suelo incapaz de levantarse y sus compañeros guardan silencio entre los otros muertos, su respiración se convierte en un jadeo de bocanades irregulares no te está mirando a ti, sino en el cielo sobre él, perdónanos un susurro del el viento recorre el aire apenas audible entre sus suspiros ahogados en ese momento el hombre pone la mirada en blanco y cerra los ojos bien, bien, los dioses son justos una sonrisa extraña le invade el rostro estoy listo el viento empieza a levantarse y a azotar por el campamento eléctrico y volátil volcando macetas y agitando las tiendas como un espíritu iracundo siente como empieza a calar por debajo de tu piel como un malecón que empieza a derrumbarse por el azote de una ola gigante y donde te perfora sientes como si estuviera desgarrando desde dentro sentado contra una rueda del carromato en medio de este torbellino con cortes en por el pecho y las entrañas el cuerpo de Odema se revuelve y con gran esfuerzo levanta la cabeza sin apenas poder abrir los ojos te mira directamente entra, corre luchando contra un mendaval que amenaza con derrumbarte metes la mano entre los pliegles desgastados entre la roca para intentar imposarte hacia arriba aprovechas toda la energía que te queda pero tus brazos ceden y te quedas balanceándote desde el saliente ahora el viento se escucha con toda su fuerza lo sientes entre las rocas que hay bajo tu pie dentro de la cavidad de tu pecho como si estuviera agitando el tuétano entre tus huesos cada nueva ráfaga amenaza con destruir las viejas piedras bajo tu pie rompiendo las juntas y poniendo en peligro el equilibrio pasas el viejo arco y el portal entero comienza a caer bajo su propio peso muy bien ya digo hasta aquí ni idea pero en mi otra partida si pasó que a Heodal le dio un espadazo pero no lo mató eso era Kaliskan menea la cabeza deberíamos estar muertos no podemos quedarnos aquí podría haber otro derrumbamiento por ahí no podremos salir de todas formas vamos más adentro que lo que decía y de hecho voy a beber que de tanto leer así en voz alta tengo la boca secada en mi otra partida lo que ocurrió fue que a Heodal le dieron un espadazo en la espalda pero no llegó a no llegó a morirse se unió conmigo en combate y en esta partida me demuestra que el juego todas las partidas digamos son son diferentes ya que en esta partida se lo han cargado así que tú verás bueno y ahora qué un piso más abajo de la ruina ha quedado bloqueado por los escombros pues vale tenemos que andarnos con mucho cuidado por aquí este lugar lleva dos mil años abierto a la jungla podrían haberse alojado aquí montones de alimañas si tenemos suerte de cuatro patas sino de dos que ha pasado ahí fuera un vendaval el tipo de tormenta de viento que solo tiene en Endil y Glanfath poca gente sobrevive así que es difícil saber lo que es cierto y lo que no el granado llaman Viyawak ellos dicen que es la manera que tienen los dioses de recoger las almas de la tierra que no lograron encontrar la salida pero se lleva las almas de los vivos igual que la de los muertos todavía tienen la tuya buscamos otra salida la tormenta tendrá que parar en algún momento ¿quién ha atacado? Grafazanos deberían de ser los moradores de las cabañas sobre los que te advirtió Odema parecían colmillos de Galawain son los más retorcidos de todos van de ruina en ruina buscando luchadores y colonos pobre Odema creo que se esperaba algo así cuando perdimos la carretera principal los grafazanos dijeron que habíamos entrado a la arena sin permiso no me lo creo además jamás lo permitiría pero aunque los hormillos son unos bravucones los grafazanos no atacan sin ser provocados o vieron algo y se llevaron la impresión equivocada o mira hacia el paso que hay más adelante aquí hay saqueadores con nosotros en este momento eso nos complicaría mucho la vida este objeto de nuestro cromato Kharika aprieta los labios y se arruga la barbilla su voz suena débil ahora los tiene la rueda levanta la mirada espero que los dioses le concedan más suerte en la próxima vida no parece que este te hallo verdad no venga pongámonos en marcha no vamos putis hay aquí ha estado alguien más deberíamos irnos me lo digo todo me lo digo todo continuamos como veis el juego te detalla todo hasta la saciedad vale por ahí hay un camino por aquí hay otro una criatura temblorosa y enfermiza emerge entre la oscuridad con una lanza en la mano a través de su carne escamada asoma unos codos nudosos y una delgada costilla pero reconoces que se trata de un saurip te observa con cautela con la respiración entrecortada levanta las manos y no te muevas no pasa nada no voy a hacerte daño el salvo retrocede todavía apretado la lanza con los dedos la criatura inclina la cabeza cuando te acerca y un suave clic se escucha desde la parte de atrás de su garganta la criatura olisquea a tu alrededor pero no encuentra nada interesante da un paso atrás y retoma su postura defensiva levanta las manos y no hagas nada la criatura inclina la cabeza cuando te acerca y un suave clic se escucha detrás de su garganta pues retrocede lentamente si no me ataca no voy a atacarle total pulsa esto para tirar más de este también te permite moverte siglosamente si entre los enemigos descubres vale ninguno de los dos pilla la la gesta la joder la trampa pero me sale la palabra en la espera he grabado círculos con un patrón en la base de un brasero apagado si tuviera la manera de hacerlo se podría encender pues usar la torcha la llama prende rápidamente el brasero se entiende sin el asamento se lo voy a encender todo no se que si pasará algo o en fin el mural debe ser antiguo aunque los colores aún son brillantes y son vivos aquí no veo nada más una alabarda guay enemigo toma se murió me lo llevo ¿de dónde ha salido esa bala? pues no lo sé hija esa mugre viscosa y acitosa se pega todo lo que toca una mancha espesa de algo oscuro como alquitrán chorrea por las paredes la forma y los bultos que se perciben en el flujo indican que hay algo debajo pero no logras saber de qué se trata usa tu odre para quitar el flujo limpia hasta el flujo y aparece una cara un complejo relieve con el rostro de un hombre los rayos solares de alrededor desaparecen en algunos puntos pero los detalles de su cabeza desde los rizos cerrados hasta el borde de sus orejas afiladas todavía dan muestra de una artesanía notable una de las cuencas oculares está vacía y la otra hay una gema tengo espacio a uno bien de luego lo vamos a mandar para allá el escudico bueno yo tengo un escudo así por lo guardo la antorcha la alabarda daño 15 minutos no sé el normal es lento y ese es normal me voy a guardar 12, 17 exactamente igual que lo que llevo ahora exactamente igual lo que llevo ahora este es peor así que fuera armadura piel ligera fuera fuera y fuera total no te veo yo con un arco la verdad vale el mural canchadas de sangre todavía puede leerse una de las últimas entradas no puedo creer la suerte que he tenido unas cuantas tiradas de dados y consigo un auténtico artefacto egwizano el tipo que lo tenía ha dicho que a él no le servía para nada pues no he estado dispuesto a ir a excavar vale vale pues tú fuera tú son dos iguales verdad si uno fuera me quedo con una por si el equipo se me destruye que en este tipo de juegos se suele ¿eh? vale ah ya se la ha cargado digo hostia la voy a hacer le voy a hacer un derribo y será más fácil eliminarlo y no ha hecho falta cuando se la ha cargado si esto ya está una grieta recorre esta pared desde el suelo hasta el techo una ligera ráfaga atraviesa la estructura empuja la pared usa el martillo golpea la pared para 20 pasos empuja a pesar de los daños la piedra parece pesada y sólida empuja tú empuja la pared con todas tus fuerzas pero no cedes empuja usa el martillo te pone a trabajar con tu esfuerzo las grietas se alargan y se ensanchan pero el proceso es más agotador de lo que esperaba el sudor te cae por la frente y te empieza a doler los músculos sigues inserando la pared tras varios ratos largos empiezas a ver la luz al otro lado con un último golpe final se mueven varios bloques de piedra y abres un hueco justo lo bastante ancho para poder pasar has perdido un objeto martillo y sin celo pero que accedió a esta sala vale vale pasa ahora que hay un enemigo he eliminado no me da objeto ni nada que perro pero antes de seguir hacia arriba vamos a mirar por aquí al bichillo no coño joder no quería atacarte no me habías hecho nada y yo a ti tampoco tío porque ya está al final salió mal la cosa ya está no voy a hacer otra cosa vale tengo uno cargado aquí la pared por aquí aquí no hay nada no continuamos por aquí aquí hay aire fresco creo que hemos encontrado una salida y parece que la tormenta también ha parado arañita muy bien y por aquí abajo que es la zona de la trampa pero vamos a ir a velocidad nomás a ver si me voy a comer la trampa y me van a matar joder no hija no pero esta tía es tonta sí yo no la he activado y se ha activado automáticamente y ha venido conmigo esta tía de verdad vaya 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 a morir y no me dan nada oh mira tiene física han visto me choco con los pedazos he explotado el araño y tiene física en la red esta enganchado unos murciélagos tan grandes como pollo por aquí es por donde he venido ah no un casco de cabeza todo esto me parece bien ¿me puedo poner casco? Ahí cambia totalmente Con casco Estos son los tipos de cosas que me encantan de estos juegos Están tan bien hechos, tan bien detallados Que te pones una ropita o lo que sea Te cambia completamente el personaje Está muy bien Puedes automatizar Las acciones de los miembros de tu equipo En combate con los ajustes de IA Anciano con túnicas Se puede ver la silueta de cuatro figuras Frente a un aparato sobrenatural Una estructura antigua De hadras inseradas y venas metálicas Inescrutables Y ominosas Y acechante Sobre un observador silencioso De pie Inmóvil en el centro Hay algo que parece ser un ser humano Un cuerpo humano Descolorido como la piedra O la ceniza Las otras figuras lo observan En una actitud que podría parecer Contemplativa Desde tu punto de observación Puedes mirar sin que te vean La figura más cercana a la máquina Destaca entre todas ellas Una especie Que espesa ahora más gris Enmarca un rostro Que se oculta detrás de una máscara metálica Su túnica descolorida Lleva un bordado En una lengua Rúnica Diferente a todo lo que has visto Hasta ahora Y lleva en la cabeza Un extraño tocado negro Con dos protuberancias Que sobresalen Como si fueran Las alas de unas criaturas maléficas Se dirige al cuerpo petrificado Unificadora del juramento Observa como este hombre Ha mantenido su palabra Fiel hasta su último aliento Hasta su última gota de sangre Guía su alma La que fue reina Y sitúala entre estos favorecidos Que su vida justa Junto, perdón A la clave sea su confesión Que su muerte junto a la clave Sea su absolución Que camine por el mundo libre Desde el peso aplastante del libro El hombre recorre al resto de asistentes Con la mirada Vuestros hermanos han puesto Su granito de arena Y habéis visto el poder de su aportación No toleraré más vacilaciones Del resto de vosotros Les mira al ojo uno por uno Ante la que fue reina Cumplirás el juramento Ocuparás el lugar junto a tu hermano En la estima infinita De su recuerdo impoluto Avanza y acepta El gran valor del camino de tu vida Otra vez la tormenta esa, tío Como dice que mata también lo que yo Me va a matar Por un momento el aparato se queda en silencio Y el aire está en calma Después de repente erupciona Con una descarga convulsiva La luz te inunda la visión Y caes al suelo Se te dobla la cabeza hacia atrás Al caer y el dolor te penetra Por la espalda y el cráneo Arrastrado Arrastrando tus últimos pensamientos Hasta un vacío negro de inconsciencia Abre los ojos Y te encuentras en otro lugar En otro tiempo Te encuentras en una sala circular grande Y una bóveda Con las paredes llenas de adra Y decoradas con cobre El estilo es antiguo Pero la cámara está impecable En el otro extremo Una gran columna de adra Perfora el suelo Desde abajo Como una gran púa Dentada Su textura brillante Crea la ilusión De una profundidad infinita Rodeando la columna Hay un aparato muy parecido Al que acabas de ver Pero inmenso Complejo Y retorcido Quizás la obra de una mente Prodigiosa Pero febril Tus pensamientos son tuyos Pero no lo son Y parecen existir antes De que los pienses Y son todos preguntas Preguntas incesantes Preguntas inquietantes Preguntas que deben encontrar Respuesta O O Ahora en la base de la columna Ves a un hombre Con una espesa barba gris Vestido Con una túnica ceremonial Lleva el pelo grasiento Metido debajo De una capucha negra Y un extraño Tocado decorativo Conoces a este hombre Ahora estás caminando Hacia él con prisa Aunque intentando Que no sea evidente Quieres preguntarle algo Hay una pregunta Más importante Que las demás Y la pregunta gira Con locura en tu mente Y ya están en ceniza Todos otra vez Despiertas y descubres Que tu malestar Ha desaparecido Para dar pie A algo más preocupante Escuchas unos leves susurros En el límite De tu capacidad auditiva Como un pitido En tus oídos Que no desaparece El movimiento Parece revolotear Alrededor tuyo Pero cuando te giras A mirar No ves ningún indicio De lo que fue Tu mirada parece ir Y venir De acá para allá Con una especie De tic paranoico E involuntario Si esto es una enfermedad Podría ser peligroso Pasar mucho tiempo Sin recibir tratamiento La figura de la máquina Las cosas empeoren Hay un personaje Que puede subir de nivel Quiere subir Un personaje No Yo Porque está muerta La tía Sigilo Atletismo Tradición Mecánica La trampa Y la cerradura Pues sí Por qué no Y supervivencia Transmisión 3 No puedo Ah porque el cote es 2 Ay madre mía Pues por aquí Sigilo Me da igual Sigilo Bonificación Derribo Ataques Sigilos Aprendí Marca Aspirante Amuleto Del Enigma Concentración Del Galante El personaje Mandado Misiles ¿Eh? Pero es la verdad Primero Invocación Del Rimador Esta rima Reproduce la habilidad Para invocar Esqueletos Aunque no se puede utilizar Hasta que ha transcurrido Tiempo Me interesa Si puedo tener Invocar Esqueletos Que me ayuden No jodas En vez de yo solo Dice esqueletos En plural Así que Tiene que ser más de uno Y hasta muchachas Tira la pata Joder Acha de batalla De corte Normal Presión Contra De la Abriación Psss Daño Bonificación Daño Crítico Más o menos Lo mismo RD7 Pero es 35 Armadura Escamas Tuya Fuera A una Mano Antorcha Y tengo Tengo dos Antorchas Así que esto Fuera Lanza Del bicho De antes Si no recuerdo mal La maza Me la quedo Esto se puede ir fuera Esto se puede ir fuera Esto fuera Yo Creo que ya Creo yo Lo que voy a hacer Es guardar la partida Guardar la partida Vamos a ver Cuanto tiempo Llego De video Porque de verdad Con la gripe Y la pastilla Me ha tomado Tengo una morriña Encima Que flipa Si más o menos Una horita Pues yo creo Lo vamos a dejar aquí Así que Nada Espero que os haya gustado A mi la verdad Es que había visto Hasta donde dije El punto Hasta aquí Y la verdad Que el juego Me parece increíble Alucinante No es novedad No es un juego de novedad Tiene ya sus años Pero yo Lo había escuchado Pero no No lo había jugado Anteriormente Hasta ahora Que me lo han dado En el Game Pass Y lo he probado Y me ha fascinado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos veremos En el próximo episodio Muchísimas gracias Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio